El juego se actualizó. Subimos hasta el rango 5. Plata. Subimos hasta plata 5. Y agregamos una nueva carta al equipo. Así que vamos a seguir subiendo. Estudiantes de intercambio. Otorgamos 1 más 2. Es interesante porque el estudiante de intercambio. Hace algo diferente. Depende del campo de batalla. Literalmente el campo de batalla. Que está utilizando en este momento. La reemplacé por... No me acuerdo el nombre. La reemplacé por... Reflejo. No me acuerdo el nombre. Estoy tratando muy fuertemente de acordarme el nombre. No recuerdo. Oh my god. Nerfieron a Galakrón como tal. Del pícaro. Y... Pero sin embargo. Se está jugando mucho más que antes. Me parece. Lo cual es... Me lo encuentro extraño. Material de nuevo sagrado. Ahora sí. La razón por la que no lo jugué antes es que no he jugado al obelisco todavía. Y no quería perder mi moneda en activar la misión y después... No quería gastar la moneda. Es eso. Me quería conservar la moneda. Es todo. No hay otro motivo. Estoy... Oh. Necesito una salida de esto. Bueno. Creo que... No me encanta, pero general de los cielos estudiante. Maníaco de voto no llega. Micromomia muy lento. No sé que me puede salir de visión mental. La jugada es esta. Pues el carro es nuestro hogar. O sea, lo único que lamento es que sea un 5-4 y no un 5-5 que sobreviviera. Me está controlando bastante bien. Para ser completamente sincero, todavía no estoy seguro si pierdo o no esta partida. O sea, parece que tiene todas las posibilidades de... Tengo todas las posibilidades de perder. Pero... Siento que todavía tengo oportunidad. ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? No. No es muy bueno. Esa es buena. Wow. ¿Por qué no lo jugué antes? Debí... Debí jugar esto. Wow. Otra equivocación. El orden. El orden en el que se bajan las cosas es súper importante. Al menos no estoy muerto. Ok. Es muy buena como para no jugar por raza. No estoy muerto. No estoy muerto. No estoy muerto. Hay posibilidades. Tengo varios... No, no. No tengo hechizo. Tengo un hechizo que podría curarme y que puede sacar otro. La callo a la muerte. La callo a draconio de la muerte. Conjuradora psíquica. Conjuradora que tiene en el más. O sea, ¿otro por razo? Sí. Otro por razo. No, ok. Está bien. Bueno, es esto. Y curar. Todavía hay posibilidades. No me he rendido porque es que veo potencial. No tiene nada realmente amenazador en la mesa. Próximo turno escudo déspota. Y me puedo curar. Todavía me puedo curar. Con el aguador. Que no ha salido, pero va a salir eventualmente. Y eso es bastante curación. Más apoteosis. Esto suele caer un 3-4. Oh, ya no. Un 6. El mismo no puede ser. El mismo guardián alado. Bueno, creo que el plan... Ahí está apoteosis. El plan nos cambia. A menos que apoteosis... Que me da un 6. 8. Así como este. Que me voy a curar 12 posiblemente. Cumple la misión. No suena mal. No suena mal. El único problema es que tenga porrazo en la mano. Si tiene porrazo en la mano, estoy muerto. Y sé que lo tiene porque lo robé. Sin importar qué haga. Si tiene porrazo en la mano, estoy muerto. Así que escudo. Escudo. Apoteosis. Y... Si tiene porrazo en la mano, perdí. Pero fue interesante. Aprendí sobre el orden. Una vez más. O me recordé sobre el orden. El orden de jugar. Porque si me hubiese salido ese guardián al lado. Antes... Uy, sí o mejor. Ok, no tiene porrazo. Pero es bueno. Solo que ya no me curo... Solo que ya no me curo 12. Es lo único malo. Ey, la callo etéreo, silencio y destrucción. No me acuerdo el nunca, me acuerdo el nombre de la carga. Pero sí. La callo... Uh, está infiltrado. No está más infiltrado tampoco. Ok, vamos a ver. Depende de lo que salga aquí. La callo... Uh, con 5 puntos de ataque más solo hay uno. Renovar. Prefiero renovar. Renovar. Segunda oportunidad. Resurrección en masa. No está mal. Robo de ideas. Porrazo. No me interesa porrazo. Eh... Sí, bueno. Resurrección. Se llama estilo. Y... Bueno, es infiltrado. Sigo pensando como que la callo draconido a la muerte, pero no, es muy poco probable, es muy poco probable. Ahí está el porrazo que decía, estoy muerto. 6, 2, 8, 10. No. Creo que no estoy muerto. A menos que tenga el discerar en la mano en cuyo caso estoy muerto. Oh, ok. Pregunta. ¿Doble infiltrado o resurrección en masa? Mira, Galakrón. Un momento. Un momento. Galakrón mata 4 de estos, 1 tiene Renacer, 2 tienen Renacer. Galakrón no es la jugada. Resurrección en masa. He jugado Valle a Provocar, pero no es ninguna certeza que me salga. Creo que la mejor jugada es doble infiltrado. ¿Qué deseará la diosa? Sí, vamos allá. Doble infiltrado. Si tienes viscerar, próximo turno pierde. Próximo turno posiblemente resurrección en masa, posiblemente, después de que esos infiltrados mueran. Ok, jugo de Galakrón. Le va a dar un lacayo. Lacayo le puede dar un hechizo, posiblemente. ¡Despermante al camino! No, ok. Estuvo cerca. Estuvo cerca eso. Necesito sanación. Necesito sanarme la cara. Ok, depende de quién mate esto también. Ahí va. Primero, ok. No está tan mal, a pesar de todo. Segundo, el alado. Bien, éxito. Bueno, no tan éxito ahora, pero ok. Son 4 Galakrón mata... Galakrón limpia la mesa. No, tiene Renacer todavía. Galakrón no limpia la mesa. Puede ser... Creo que es Maníaco. Maníaco, ésta, lo va a renacer. Lo va a renacer, lo va a renacer. Galakrón muere con 3 puntos de salud adicionales. No, muere 8. Pero tengo muy poca vida, entonces. Creo que va a ser arriesgarme con resurrección en masa. No tengo de otra. Jugué un Maníaco, me parece. Así que puedo resucitar eso. Igual, no es lo mejor. Galakrón no limpia. Estos dos van a renacer y estoy muerto. Vamos a ver qué me sale aquí. Sí, lo sabía. Pero no, no es suficiente. No es suficiente. Bueno. Perdimos, pero fue muy interesante. Bien jugado Miles. Bien jugado. Suscríbete al canal de la web según Pablo para seguir disfrutando de contenido de alta calidad. Es lo mejor.